Ser certero, ir paso a paso, girando, la mete Somoza, un pase largo para que se mande Braguieri, le van a cortar con falta a Braguieri, se mandó Braguieri, que jugada por el empate de Braguieri, y pasó, pasó Braguieri, inostable Braguieri, al arco, goooool, lazo, goooool, lazo de Lanús, tomá pavones, dice Braguieri, a todos los que lo criticaban, gol de Lanús empató Braguieri, un gol de Beckenbauer, un gol de Riquelme, un gol de Dos Santos, un gol de Mario Kempes en el 78, un gol de Maradona en el 86, Braguieri subiendo y subiendo, inventando el error anterior, pobre Dieguito Braguieri.